Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Hoy os voy a traer un mazo que he creado yo aquí Con mi sentido del humor Porque vamos, el mazo es un poco estrambótico Que digamos, no es que sea un mazo super top Ni nada por el estilo, pero puede llegar a funcionar Vale, vamos a ver, jugamos contra Guerrero Nos quedamos Oráculo Cristalino Que es lo que más nos interesa Nos interesa sobre todo Clériga Villanorte Oráculo Cristalino Y quizás la palabra de Poder Escudo Que nos hace coger más cartas Palabra de Sombra del Dolor Depende del enfrentamiento Algo así, turno 1 o turno 2 En este caso nos ha tocado la Clériga, perfecto Es el turno 1 perfecto y además nos hace seguir cogiendo cartas En caso de que se quede algún esbirro dañado por el tablero Y le podamos curar Hacha de Guerra Ignea Vaya La Clériga despachada La primera en la frente Puedo hacer Sombras Creo que es mejor Oráculo Cristalino Parece que no, pero se queda ahí dando por saco Juega rabioso demente Vale, cuidado con este tipo Y va a cabeza O sea, tiene pinta de ser algún tipo de mazo agro Aquí tengo dos jugadas O poner el defensor O hacer el clama espejimos Creo que voy a poner el defensor Ya que el 1-1 no va a morir Tan fácil Aquí lo que mejor me va a ser Camina Sol Un buen Provocar con Escudo Divino Y esto a cabeza Porque no queremos que esto se nos vaya de madre De todas maneras Si aumenta más de 5 Le metemos Palabra de Sombras Y lo eliminamos Golpe heroico Vaya Se va a ir a 5 Si mata al 1-1 Se va a ir a 5 Lo va a matar No Ignora, va a cabeza Vale, como no queremos que nos siga bajando Tanta vida Vamos a destruírselo A ver que nos da también Mejora Bien, como no tenemos más armas Voy a jugar ya la mejora Y le podemos pegar a cabeza Dios, Segadora de Arcanita ya Madre mía Vaya, bajarme la vida a tope Pues en esta situación Lo que voy a hacer es Moneda Camina Sol Necesito provocar Y bueno, estoy gastando el arma Porque tampoco Sé que va Tiene que ser seguramente Guerrero Piratas Me voy a dejar ese punto de durabilidad Que a lo mejor me sirve para matar un Parches O El Pirata 2-1 con Cargar Pero por lo demás Mira, ahí está el Pirata Sale Parches Parches le va a quitar el escudo divino Le da un punto de durabilidad al arma Madre mía Como no me salga otro Provocat deprisa Voy a morir Vale, el arma al final va a servir para este No tengo, no tengo, no tengo nada Tengo Provocar Bastante mal Vamos a ver que chifo podemos rescatar por ahí Recién salido del ámbar Puede estar bien Pero es lo que quiero ya Es que hasta turno 8 no puedo jugar hasta entre los turnos Quiero Espíritu Divino Y si robo algo Pues Algún Provocar le pongo muchísima vida Y con esto vamos a eliminar esto Y con esto nos curamos la cabeza Si no es Robo Provocar para el siguiente turno Es muy probable Que muera Así que eso Buu A ver Puedo ponerle vida a uno de ellos Que no es lo más aconsejable Pero Tengo que coger carta Vale Le ponemos un escudo divino a esto Y en principio se supone que no lo puede matar Si sobrevive le pondremos sanación conjunta Y los dos espíritus divinos Esperemos que no tenga arma Si tiene arma Estoy jodido Golpe mortal Dios lo ha conseguido matar Pues nada Partida perdida básicamente Perdidísima Perdida no Perdidísima O me toca O hago top deck De un Provocar ahora O al pozo Bueno pues He tenido la suerte en este caso De que ha salido otro Provocar Vale Le ponemos muchísima vida Y nos curamos Eso si Ahora necesita Tela Tiene 10 Tiene 13 Le faltan 7 puntos para matar a esto 7 puntos de ataque Esos son muchos puntos de ataque Le faltan 2 ¿Los tiene? No No los tiene O sea que esto sobrevive Vale A pegarle castañazos ahí A ver si se muere Ahí ha hecho Fijaros que ha atacado mal Vamos a hacer lo siguiente Aventurero Sacamos Otra copia de aventurero Y ahí tiene un arma 6-2 Vamos a curar aquí De manera que Al no ser que robe hechizo Está obligado A pegar con el arma aquí Porque con este No lo puede matar Y de mientras A ver si Robamos algo Que nos haga sobrevivir Marinero Vale Debería de matar Con el 3-4 Al 3-3 Y con el 2-1 Al 1-1 Va cabeza Mal hecho Vale Si sale provocar De aquí Posiblemente He ganado Y si no Puede ser que Ha perdido Lo único que me salva aquí Es que Isarag Me saque Un provocar Al final de turno Si no Probablemente Haya perdido O sea Tengo que matar Esto con esto Esto con esto Y En teoría Con el arma No me puede matar Si sale un provocar Sale provocar Guau Impresionante Me estoy librando Con una suerte Muy importante Le gana la partida Creo que no tiene Ninguna combinación Posible Con la que pueda ganar Dios Chaval Le he ganado la partida Amazing Increíble partida Bueno Pues como habréis visto En la partida Este mazo Contra algunos agresivos Normalmente Si que tiene Esa capacidad De retener muchísimo Por la cantidad De provocar Que tenemos Entonces Si conseguimos Estirar la partida El oponente Se queda sin cartas Y una vez Yo esta vez He ido muy justo Ya he tenido suerte He hecho top deck Vamos Que he ganado de milagro Pero Normalmente Si empiezas a estirar El chicle En la partida Que le aguantas Le aguantas Contra un mazo agresivo Estoy hablando Acabará ganando El oponente Se va a quedar sin cartas Tu vas a controlar Cada vez más la mesa Y al final No tiene nada que hacer El oponente Parece que no Que el mazo Lo puedes ver Como un mazo agro ¿No? O sea Los únicos costes altos Son los dos costes ochos Que son los hechifos estos Todo lo demás Son cartas Bajas Pues Aún así Con las cartas Que te va dando Por ejemplo Las dos cartas Que obtienes Del mazo enemigo Del oráculo cristalino Después Los dos hechizos Que obtienes De tu propio mazo Con descubrir Con sombras Las copias Las copias De los clama espejismos Los provocar Que te da El defensor piedra loma Y Los dos Esbirros estos Que salen aquí De ocho cristales O más Se estira la partida Se estira la partida Al final Al final el mazo Como que no tiene fondo Le cuesta mucho Que te quedes sin cartas Y tiene mecánicas de robo Bastante buenas La clériga Buenísima Si aguanta Viva en partida Y la palabra de poder Le da vida a un espirro Y encima Coges una carta Esa es buenísima Espero que os haya gustado Este mazo Y la partida Que ha sido muy divertida Si es así Deja tu like Suscríbete al canal Y nos vemos En el próximo vídeo